Música Los días próximos que son el 22 y 23 de este mes de marzo se llevará a cabo en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el gimnasio Allende El día viernes vamos a iniciar con el pesaje de todos los atletas y el día 23 se llevará a cabo las alimentarias para definir quienes van a representar en el próximo marco regional al estado de Veracruz que el marco regional se va a llevar a cabo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco Música Música